Chicos, chicas a todos, yo soy CornesDestados y esto aquí es Minecraft, estamos a día de curiosidades, ya sabéis que casi todos los días os traigo vídeo de curiosidades, de acuerdo, yo toca estudiar al creeper, esto es un vídeo con todas las curiosidades interesantes, cosas que son valiosas para vosotros del creeper, vale, así que vamos, vamos a comenzar, porque tenemos un montón, un montón de cosas, no sé por dónde, vamos a empezar por aquí, venga, lo primero de todo es que el creeper eléctrico es la criatura que más daño va a hacer del juego, de acuerdo, es un dato importante, lo siguiente es que si tú matas a un creeper te da, pues, entre 0 y 2 de pólvora y un poquito de experiencia, hasta 3 barritas de experiencia, vale, pero si un lobo domesticado mata al creeper en vez de darte 3 barritas de experiencia te dará 5 barritas de experiencia, vale, te va a dar más experiencias si lo mata al lobo domesticado que si lo matas tú, lo siguiente, un creeper tarda un segundo y medio en explotar, pero va a tardar más si se encuentran metido dentro de una telaraña, de acuerdo, eso es otra curiosidad muy importante que debéis de saber y bueno, a lo mejor no sabíais, lo más importante es que los creepers huyen, ¿de qué huyen? de los gatos tenéis que coger un nocero, domesticarlo con pescado para que se convierta en un gato y si hubiera creepers por aquí, los creepers huyen de los gatos de tal forma que si tú tienes varios gatos alrededor de tu casa ningún creeper se podrá acercar jamás siguiente punto, ¿cómo podemos conseguir un disco? esto es muy fácil vamos a ponernos game model ahí estamos vale, esperad un momentito que la hemos cagado ahí estamos vale, nos encontramos con esa situación si yo me pongo por aquí el esqueleto está atacándome, ¿vale? pero sin querer está dando al creeper si el creeper muere a manos del esqueleto, dropeará un disco, que como veis, aquí lo tengo en la mano, disco de música, el rojo vale, puede dar cualquier disco, también han disponido al disco roto bien, sigamos con más curiosidades ¿cómo podemos encender un creeper en creativo? bueno, es fácil encender un creeper en creativo, solo necesitamos un mesero, nos acercamos y le damos y automáticamente se explotará vale, es una otra forma de, bueno, esto simplemente funciona para creativo, pero bueno, también funciona en no creativo, pero claro, en no creativo si te acercas ya simplemente se va a hinchar bien, importante saberlo lo siguiente creepers eléctricos, ¿cómo se vuelve un creeper eléctrico? simplemente necesitamos que un rayo le caiga encima como veis, ha caído un rayo ahora mismo, que lo he invocado yo y le ha caído encima entonces, ponemos a otro y otro y veis, ya tenemos dos creepers eléctricos estos son los creepers, estos son los bichos más poderosos del minecraft vale, sus explosiones, ¡buah! brutal bien, ahora vamos a ver varias cosas varias cosas que debemos, debemos conocer, vale y la primera de todas tenemos un creeper, vale y tenemos ahí un zombie si nosotros cogemos el mechero, encendemos el creeper y explota si el zombie muere ¿de acuerdo? por la explosión de un creeper eléctrico nos dará la cabeza de zombie, ¿vale? es una forma de conseguirlo en survival, más bien es la única forma de conseguirlo en supervivencia, ¿vale? lo mismo ocurrirá con el esqueleto si un esqueleto muere a manos de un creeper eléctrico nos va a dar, como veis, la cabeza del esqueleto y lo mismo ocurrirá con el creeper si un creeper eléctrico mata a otro que un creeper normal nos dará la cabeza del creeper como habéis podido comprobar esto esto son todas las curiosidades importantes y a tener en cuenta de el creeper ¿hay alguna curiosidad más? sí, pero no consideraba que fueran importantes para traerlas como datos que si os fijáis esto es curiosidad si queréis propio conocimiento, ¿no? el creeper en sí es una palabra, ¿vale? es un estilo de zapato que se utilizaba en en la segunda rega mundial en la parte de África, ¿de acuerdo? y eran unos zapatos exactamente igual que el creeper ¿vale? pintadito así a rayas ¿de acuerdo? eran así los zapatos ¿vale? y ya está pero es una curiosidad estúpida que como veis no os va a aportar nada al Minecraft, ¿no? entonces me dejaba unas curiosidades que creía que no eran necesarias traerlas dicho esto aquí tenéis todas las curiosidades interesantes del creeper y si te ha gustado darle like porque los objetivos es llegar a mil likes para que yo pueda seguir subiendo esta clase de vídeos nos vemos mañana así que chicos like, suscríbete y mañana más y mejor hasta luego